Te vemos, te escuchamos, Camil. Hola amigos, nuevamente, bueno, ya estamos aquí en la pista de atletismo. Se está resistiendo el agua, así que nos vino muy bien. Y en este momento estamos con dos atletas máster que se van a ir a competir al Campeonato Mundial de Atletismo Máster en apenas unos días. Ellos son Javier Mirazo y Alejandro Pontet. Quiero que nos cuenten un poco cómo está siendo esta experiencia, qué significa este Campeonato Mundial de Atletismo Máster. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la nota. La verdad es una experiencia increíble, algunos ya tienen algún Mundial encima, en mi caso particular no tengo, así que lo vivo con doble expectativa y doble emoción. Por supuesto que representar a Uruguay es algo fabuloso para cualquier deportista, tanto profesional como amateur. Entonces lo vivimos con una experiencia única, inolvidable y a disfrutarla. Recién me comentabas afuera de cámara que cinco años atrás nunca te hubieses imaginado llegar a esta instancia. ¿Qué significa competir en Atletismo Máster? ¿Cómo llega esto? Bueno, yo llegué casi que de casualidad. Siempre hice deporte de niño y de adolescente, pero luego, bueno, estudios, familia, trabajo, tuve que dejar un poco los deportes de lado. Y luego de un poco más grande descubrí que existía el Atletismo Máster. Y bueno, yo compito por un club, compito por el Club Nacional de Fútbol, aquí en lo local y después, bueno, internacionalmente defendemos a Zabur, o representamos a Zabur, que es la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay. Y la verdad es fantástico poder tener la posibilidad de hacer deporte, que es algo que nos gusta, es algo sano, que nos mantiene en forma, nos mantiene sanos, nos mantiene emocionalmente contenidos en todo aspecto, generamos amistades y además podemos viajar y conocer otras personas y otros lugares. Entonces, cierra todo y lo hace todo muy lindo. Vos sos atleta de decatlón, pero hay otras categorías de atletismo. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Hay distintas pruebas, sí. Hay pruebas de velocidad, de fondo, de medio fondo, saltos, lanzamientos, individualmente ellas. Algunas en pista, en campo, otras en calle, otras cross. En mi caso, yo hago decatlón, que es una prueba que consta de 10 pruebas divididas en dos días. Y, bueno, tan intercalados, saltos, lanzamientos y velocidad en cada uno de ellos, con una puntuación final. Pero después, varios de los otros compañeros míos hacen otro tipo de pruebas individuales, específicas. Alejandro, vos ya has tenido experiencia en este tipo de mundiales. ¿En cuáles has estado? Bueno, en mi caso, yo estuve en el 2013, en Porto Alegre. Ahí fue muy buena experiencia, porque, bueno, aparte de acá cerca, y, bueno, de Málaga, 2018, y ahora Finlandia. ¿En qué categoría vas a competir? Yo voy a correr, voy a participar en 5.000 metros de pista, 10 kilómetros de calle, y estoy en la categoría de 40 a 45 años, a 49 años, de 45 a 49 años, perdón. Ahí recién veíamos también compañeras que van a estar viajando con ustedes a Finlandia. ¿Cuántos van desde Uruguay? Bueno, de Uruguay somos 11 atletas, y salimos en distintas fechas. El torneo arranca el 29 y termina el 10, y cada uno sale en distintas fechas según las pruebas que participan. ¿Y cuándo surge la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay? ¿Hay una fecha? ¿Hubo un equipo que dijo, bueno, hagamos esto? En realidad, en mi caso, comenzamos a pensarlo allá por diciembre del año pasado, para este Mundial, porque está, los dos años de pandemia, como que... ¿Fueron matadores? Sí, son matadores. Estaba previsto competir en Canadá, se suspendió el Mundial Master en Canadá, y bueno, seguimos, la preparación seguimos entrenando, y esperando a ver si iba a haber algún torneo de esta característica, o algún torneo a nivel sudamericano, ¿no? Y bueno, está, empezamos a conversar con los demás integrantes, y bueno, esto es como que te vas dando manija y vas viendo. ¿Y en estos momentos previos a viajar a Finlandia para el Mundial, son más estrictos con los entrenamientos, con el orden? No sé si tienen que tener algún tipo de cuidado con la alimentación para estos días previos. Sí, bueno, por supuesto, que como cualquier persona que realiza deporte de forma responsable y orientada a este tipo de torneos, uno se cuida en la alimentación, en el descanso, en los entrenamientos, dentro de lo que puede, ¿no? Y también, por supuesto, todos nosotros tenemos otras actividades complementarias, bueno, esta es complementaria de las actividades laborales de cada uno de nosotros, por lo tanto, cuando tenemos un minuto, nos hacemos un hueco y entrenamos. Entonces hay algunos compañeros que pueden entrenar más tiempo y más regularmente y otros un poco menos, pero bueno, cada uno se regula lo suyo, algunos individualmente, otros con algún profe, y bueno, más o menos tú te vas conociendo tu cuerpo también y vas regulando tus actividades en función a tu prueba. Bueno, felicitaciones por este debut y vos por el tercer Mundial que tenés ahora nada más a días. ¿Cuándo es que viajan a Finlandia? En mi caso yo partimos el 27 de junio, el lunes, hay compañeros que parten ahora mañana y hay algunos que ya están allá, uno está ahora, creo que, no sé qué parte de Europa está. ¿Qué condiciones climáticas hay en Finlandia en este momento? Porque eso también debe inferir. Allá es verano ahora, por suerte, hemisferio norte, entonces ahora hay entre 25 y 28 grados, así que está precioso. Acá estamos sufriendo los entrenamientos por el clima, pero allá vamos a disfrutar las competencias porque está mucho más lindo. Y déjame decirte también que pudimos gestionar una reunión con el embajador uruguayo en Finlandia, que él nos va a recibir muy amablemente en Helsinki una vez que terminemos las pruebas. Bueno, vamos a tener ahí una pequeña reunión de camaradería con él, así que estamos también muy emocionados por eso y muy agradecidos. Un buen cierre, un buen cierre de viaje mundial. Sí, ni qué hablar. Creo que, digo, voy a aclarar, digo, todo esto nos costeamos nosotros, ¿no? Sí, este, y bueno, este... Hay un gran esfuerzo detrás. Hay un gran esfuerzo detrás, sí, familiar, personal, y bueno, estas son cosas que no es para valorizar, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba de los entrenamientos, sí, cuesta el doble a veces entrenar porque hay que coordinarlo con el trabajo y bueno, pero tal, lo hacemos porque nos gusta realmente. Se llega y se los ve súper apasionados al respecto. Así que bueno, buen viaje. ¿Y cómo podemos seguir? ¿A ver los logros, las competencias? ¿Hay alguna página a que podamos ir siguiendo? ¿Cómo les está yendo? Sí, tenemos ahí una página, ASAUR, sí, en Facebook. En Instagram también. En Instagram también. Y bueno, y después la CAU, la Confederación Atlántica del Uruguay, también hace menciones a nosotros, la Secretaría Nacional de Deporte, en cualquiera de las redes sociales de esos organismos van a estar replicando las actividades nuestras. Y ahí está la página oficial del Mundial, ¿no? Que después se la pasamos. Perfecto. Bueno, entonces les vamos a seguir los rastros a ver cómo les va. Muchos éxitos, un placer. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. De Gaby. De Gaby. Gracias. Gracias.